Así es, Julia Andrea, la agricultura es un lenguaje universal y hoy nos encontramos en el estado de Paraná con Carlos Rochi, médico veterinario que nos estará acompañando en estos especiales desde Brasil. Carlos, gracias por recibarnos. Bienvenidos acá y ojalá nosotros podamos compartir lo que hacemos acá en Brasil para mejorar la calidad genética, para mejorar la calidad alimenticia, para mejorar el manejo y para mejorar la sanidad. Ojalá podemos compartir con ustedes y que disfruten del programa. Winston, gracias por recibarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá veniendo. Esperamos que podamos aportar algo a ustedes que sea interesante y de aplicación ahí en Colombia. Estamos en una ganadería especializada en carne. Brasil goza de esta excelente ganadería por el marmoleo de la carne. ¿Cómo lo logran acá? Son varios factores. Son varios factores que se inicia con la genética. Genéticas ideales donde tú tienes el tiempo ideal de destete, el tiempo ideal de confinamiento y su tiempo ideal de sacrificio. Juntamente con la genética de suma importancia es la alimentación. Qué tipo de alimentación que tú estás proviendo, cuánto de alimentación tú estás proviendo y cómo tú estás proviendo. También se habla de manejo. El manejo es fundamental para que se pueda expresar todo su potencial genético. Y no se puede olvidar de la sanidad, porque un animal enfermo no va realmente absorber la cantidad y la calidad del alimento que tú estás proviendo. Fran, gracias. ¿Y qué genética tienen acá? Bueno, la base de la ganadería es Nelor. Ellos tienen las reproductoras Nelor. Nuestas reproductoras Nelor hacen la inseminación con dos razas distintas. Averdine Angus, tanto el negro, cuanto el red. Y también una otra raza que es un cruce entre Charolés y Nelor. Parte de las hembras se queda en la propiedad. No se va para el confinamiento y sacrificio. Parte de las hembras se queda en la propiedad y son denominadas las F1. En esas F1 vuelve a inseminar o con Aberdeen Angus o con mitad de la sangre Nelor, mitad de la sangre Charolés. Parece tener el tricros. El objetivo de eso es mejorar la conversión alimenticia, mejorar la capacidad de ganancia de peso y mejorar la grasa de marmoleo. Estamos acá entonces con la parte de ganadería de carne de la fazenda do Cedro, en el municipio de Jaguapitán, Paraná, Brasil. Don Franz, cuéntanos cómo es la base de las reproductoras de tu empresa. Lo que tenemos aquí, mantemos las matrizes, vacas, principalmente Nelores y Mestizas, ya. Las cuales a gente practica inseminação artificial. La hacienda do Cedro consta con 800 vacas reproductoras. Estas vacas son Nelor. En las vacas reproductoras se utiliza la inseminação artificial. 70% de estas vacas se queda preña con una única inseminação. Los 30% restantes se vuelve a poner la monta natural de los toros. Señor Franz, ¿con qué edad los animales son destetados? Sí, nosotros hacemos la desmama a partir de la edad de 7 hasta 8 meses. Es feita la desmama de las crias. A partir de eso, ellos van para la recría, que es el nivel de pasto de 3 a 4 meses. Los animales alrededor de 7 a 8 meses son destetados de sus madres y van para la pastura. Reciben un periodo de crianza de aproximadamente 3 meses. Después de ese tiempo, vienen para el confinamiento. Los animales entonces son destetados de 180 a 200 kilos. Van para la parte de crianza. Se queda aproximadamente 3 meses en la pastura. Sale de las pasturas con 240, 260 kilos. Después viene para parte de confinamiento. ¿Cuántos días esos animales se quedan en el confinamiento? ¿Y con qué peso ese animal sale del confinamiento? Para ver el confinamiento, siempre en la faixa de edad de 10 a 11 meses. Con peso aproximado de 260 hasta 280 kilos. Los animales entonces entran en el confinamiento alrededor de 10 a 11 meses con un peso aproximado de 260 a 280 kilos. Se quedan en el confinamiento durante 5 a 6 meses. Las hembras salen en el confinamiento con aproximadamente 10 a 8 meses con el peso de 400 a 420 kilos. Y los machos salen del confinamiento de 480 a 500 kilos de peso vivo. Pasamos ahora entonces a hablar de la parte de la alimentación del ganado en confinamiento. Señor Franz, ¿cuál es la parte verde que consume ese ganado? Lo principal aquí en la alimentación del gado, a gente usa silaje de milho y adicionando un poco de silaje de grano húmido de milho también. Entonces la parte verde es compuesta de ensilaje de maíz y ensilaje de grano húmido con la proporción de 2 a 3% de grano húmido en el silaje propiamente dicho. La parte de proteína tiene harina de soya, un nitrógeno no proteico y sal mineral. ¿Cuál es el consumo aproximado de alimento de ese ganado durante los 5 a 6 meses que se queda en el sistema de confinamiento? Esto es muy relativo a la fase etaria del animal. Cuando el acaba de recién llegado, el consume de 5 a 6 kilos al día. Y cuando el llega en la fase terminal, el puede atingir de 15 a 16 kilos al día de alimentación composta. La alimentación de ese ganado es progresiva en relación a su consumo. Empieza cuando llega en el confinamiento consumiendo de 5 a 6 a 7 kilos por animal por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!